Hoy hay elecciones de segunda vuelta en El Salvador, candidatos presidenciales de izquierda y de derecha se disputan el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años. Ahí está nuestro corresponsal, Salvador Castellanos, con lo último. Los salvadoreños acuden a las urnas para decidir en segunda vuelta si serán gobernados por la derecha, el partido Arena, o por la izquierda, el FMLN. Ambos partidos ofrecen soluciones similares a los grandes problemas de esta nación, pero eso no impide que se subrayen las diferencias. Y no permitiremos que nuestra patria siga siendo vendida por el FMLN a Venezuela a través de Alba Petróleos. Desde la oposición, luego de 20 años de gobierno, la derechista Arena ha dirigido gran parte de su campaña a asegurar que la izquierda conducirá a El Salvador hacia un sistema totalitario y sin libertad. El FMLN, que parece haber puesto oído sordo a las provocaciones, se ha dedicado a desmitificar estos señalamientos. Como yo soy un firmante en los acuerdos de paz, que he construido la democracia en El Salvador, que iniciamos una transición democrática exitosa, ejemplar por el mundo, vamos a caer en la dictadura. El FMLN llega a las elecciones con todos los números a su favor. Si triunfa tendrá cinco años más para demostrar su vocación democrática o confirmar los temores de sus opositores. Algunos analistas dicen que los salvadoreños decidirán en las urnas algo más que un nuevo presidente. Y se está jugando en ese sentido la estabilidad del país, el modelo de país, el modelo político del país, el estilo de régimen. Llevar a El Salvador por el camino del progreso y la concertación o dividirlo aún más con todos los costos sociales y económicos que esto implicaría. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Saludador, muchísimas gracias por ese panorama de lo que está ocurriendo en tu país.